Hemos tenido con suelda de padres y docentes con esta preocupación, esperando que se resuelva lo más rápido posible. Por ahora los chicos están en clase y bueno, los chicos no se retiran hasta que los padres tomen alguna determinación o que los retiren acá al establecimiento, teniendo el cuidado que acá dentro de la escuela van a estar bien. Y bueno, esperando que se resuelva de la mejor manera. ¿Hasta qué hora tienen clase los chicos? Los chicos en este momento están en teoría, a las 12 salen para el comedor y algunos ingresan al taller hasta las 5 de la tarde. Y los alumnos que se tienen que retirar, los padres van a tener que venir a retirarlo acá, por ende se van a quedar en la escuela en custodia nuestra. Es decir que lo que se les pide a los chicos que quedan libres es que queden acá adentro. Se van a tener que quedar acá en la escuela, comunicarse telefónicamente los padres o van a ir a retirarlos. La verdad que es una incertidumbre porque esperamos que se resuelva. Genera toda una situación conflictiva. También hay docentes que tienen que venir hacia la escuela, vienen de otra escuela y no tienen movilidad. Es todo una comida, pero bueno, esperemos que se resuelva. ¿En ese caso tiene algún comunicado de la departamental de escuelas? A ver cómo se actúan esos casos. Hemos estado en comunicación con la supervisión de zona y bueno, nos dice que hay que ser flexibles y esperar los tiempos que los docentes puedan movilizarse. Es una realidad para todos. Nosotros nos enteramos del paro cerca de las 8 y bueno, estaba llena la escuela de alumnos. Empezamos a solicitar a los chicos que se comunicaran con los padres, utilizaban el teléfono fijo de la escuela y otros por sus celulares se comunicaban para decirles que bueno, comenzaba el paro a las 8 y 30 que vinieran a retirarlos aquellos que pudieran. Los que no podían venir a retirarlos, los chicos se quedaron. Ahí vos podéis ver que hay algunos chicos que todavía están en los pasillos o a otros están con sus profesores en las aulas. Son muy pocos los que quedaron hasta que los papás los vengan a retirar. El resto, como avisaban los profesores que no venían por el tema del transporte, se les dio con cuaderno de comunicado la salida para que pudieran aprovechar el último colectivo y no tener que andar deambulando por la ciudad. Gracias por ver el video.